antes de comenzar el vídeo te recuerdo que si requieres un accesorio para tu vehículo te dejo un link en la descripción y en el comentario fijado de una página de mercado libre que puede tener lo que necesitas hola familia amigos cómo están les doy la bienvenida una vez más este su canal de cerveza favorito este es su espacio cervecero de confianza entre amigos amateo y en especial para todos los que estamos por una cerveza por primera vez en nuestra vida el día de hoy les doy la bienvenida vamos a hacer un versus muy rápido versus de la nueva cerveza de bohemia la bohemia cristal cual vamos a enfrentar con lo que fuera su homónima de cervecería modelo modelo especial una cerveza clásica que es la modelo especial la verdad ya bastante popular desde hace muchísimos años la lata icónica de hace bastantes recientemente la caguama después su presentación pura malta la cual primero sé que es un poquito mejor que ésta y el día de hoy como bohemia también tiene su presentación aún más espectacular que es la bohemia pilsner pues vamos a enfrentar con la que fuera una un poquito más baja la bohemia cristal se puede decir que esta es la nueva propuesta de bohemia contra un clásico de modelo así que vamos a destapar para ver qué tal muy rápidamente checando sus etiquetas la verdad es que la etiqueta de de modelo es una etiqueta que no es muy bella ya a la vista o la etiqueta de bohemia la nueva bohemia de cristal es una etiqueta súper llamativa es muy elegante la verdad que les quedó padrísima y si es algo que al menos en lata gana bohemia y por mucho vamos a destapar muy rápidamente les recuerdo que tenemos un pequeño patrocinador así que si nos gustan apoyar adquiriendo alguna autoparte utilizando los números que les dejo aquí abajo en la descripción esos enlaces de contacto estarían apoyando muchísimo este proyecto seguro vamos a formar una buena capa de espuma porque ahorita se va a bajar bueno amigos pues aquí las tenemos como les dije la corona de espuma de ambas no perduró bastante así que vamos a comenzar checando su colorimetría bueno pues acercó un poquito la espuma es prácticamente idéntica ambas tienen una espuma bastante jabonosa al menos en esta ocasión se nos vino presentando así la espuma de modelo tanto la de bohemia están desapareciendo rápidamente aunque la de bohemia en esta ocasión está desapareciendo un poquito más rápido la actividad de carbonatación en ambas es brutal están subiendo bastante rápido a la superficie aunque igual en esta ocasión el modelo nos presenta una actividad de carbonatación más intensa ambas son pálidas son bastante doradas y brillantes aunque ese color aquí lo tiene es prácticamente el mismo no no hay ninguna diferencia en color creo que sí es es un color idéntico en esta parte es un empate claramente no hay ninguna diferencia muy marcada vamos a pasar a checar aroma aquí está la primera diferencia muy marcado el aroma de modelo como siempre un clásico aroma que la verdad repite en muchas de sus cervezas un aroma de pan un poquito seco acompañado con un poco de aroma alcohólico bohemia un poco menos alcohólico lo que sí es que resalta un poquito más un aroma floral un aroma de malta es sencilla igualmente modelo un aroma de pan acompañado como un balance con un poco de alcohol y bohemia despierta más sentido es un poquito más cítrica modelo ya no está presentando su clásico aroma el cual ahorita en aroma la verdad bohemia es muchísimo más rico su aroma modelo es más clásico o m es un poco más adentrado está un poquito más aventurado ambos de malta ambos un poquito de pan sencillo pero la diferencia es que modelo se queda con un balance alcohólico no muy rico y bohemia se atreve con un aroma un poquito más floral la travería hasta un poquito cítrico vamos ya lo más interesante vamos a probarlas así que familia menos la la más duro salud vamos a probarlas así que vamos a probarlas así que vamos a probarlas así que estamos el alcohol en ambas es idéntico el sabor de bohemia es un poco más ligero no es tan alcohólico a pesar de tener 4.5 el modelo el alcohol luce más esto debido a que no hay acompañantes de los adjuntos ya en sabor por ahí hace poco hicimos la cata de la caguama la verdad me sorprendía que no tenía tanto un sabor de adjuntos pero aquí en la lata no sé por qué desde hace bastantes años el modelo la prestación de lata es de una calidad mucho menor que sus otras presentaciones me atrevería incluso a decir que la botella pequeña es más rica que esta lata claramente bohemia tiene un sabor comparado ahorita con modelo más rico es más sencillo de beber es bastante balanceado el alcohol y la malta se unen no es maltoso obviamente es poquito dulce pero al mismo tiempo el alcohol balanza muy bien todo el sabor y luce bastante rica la verdad es que es rica es un sabor que atrapa que atrae te hace beber un sorbo tras otro sin problema de hecho me atrevería a decir que esta puedes tomarte algunas y no sentirte borracho porque la verdad el sabor no es pegador modelo tiene un sabor que hasta se queda pasando el tiempo es muchísimo más seco el sabor que deja en retrogusto que su contraparte la verdad que bohemia muchísimo más rica modelo en lata la verdad que es un fiasco no sé qué sucedió con esta marca al menos en esta presentación de lata un poquito más de empeño por ahí deberían de de ponerles la cerveza icónica o de las más icónicas de la cervecería obviamente de grupo modelo obviamente es un india premio en este versus pues la verdad es que la nueva presentación de bohemia es la ganadora por mucho bastante recomendada si no la han probado de verdad vale muchísimo la pena si ven estas dos en el refrigerador de su centro comercial favorito váyanse por bohemia es la verdad mucho mejor la recomendación de maridaje es el mismo ambos son muy buenas con snacks no hay ninguna diferencia en ese aspecto de acompañante pues ya cada una de estas cervezas tendrá su su video en especial pueden checarlo el modelo les voy a dejar la cata de la caguama y bohemia les voy a dejar por acá también la cata que hicimos hace poco si quieren saber un poco más de datos y una cata un poquito más profesional ahí nos explayamos un poquito mejor en esta fue más una comparativa es que familia es todo por el video de hoy espero que les haya encantado este video sin más nos vemos la próxima chau ¡Gracias!